La vitalidad del transporte en la batalla contra la COVID-19 en la provincia de Granma está garantizada frente a la alta tasa de replicación de la enfermedad. De hecho hoy la prioridad es el tema salud con la COVID-19 en Granma, no hay otra prioridad en el sector del transporte. Hay que decir que hay una muy tensa situación con el combustible que nos ha obligado a tomar alternativas. Por ejemplo, hoy los ómnibus de la empresa están a disposición de salud. Los mototaxis que se liberaron a partir de la no circulación están varios de ellos en función de salud, en las áreas de salud. Es decir que de forma general el sector del transporte está buscado a eso. Se trabaja día a día, lo que tiene solución se le busca de inmediato. Nuestros innovadores están haciendo maravillas en los talleres, pero repito, hoy no es un problema el tema transporte. Los ónibus están disponibles y repito, contamos con la disponibilidad para ellos para enfrentar la tarea que se asignó. Más de 60 centros de aislamiento para personas sospechosas o portadoras del virus del SARS-CoV-2 cuentan con transporte activo para los traslados del personal de salud pública a ofrecer la asistencia médica, los movimientos de los positivos al test de antígeno para el aislamiento social y de los positivos a la prueba de reacción en cadena de la polimerasa cumpliendo los protocolos asistenciales establecidos. Esta titánica batalla ha puesto a prueba el alto nivel solidario y humanista de los choferes de triciclos particulares al servicio de los centros asistenciales en el traslado de los insumos para los diferentes procederes sanitarios. Los talleres automotrices en función de garantizar disponibilidad técnica del parque automotor de ómnibus urbanos, ómnibus escolares y también las bases de taxis en apoyo a la salud del pueblo frente a una pandemia que cobra nuevas víctimas cada día. En Granma, Elena Lienz, sistema informativo de la televisión cubana.